Y los excombatientes de la FARC se quedarán en la zona territorial en la vereda de Filipinas en jurisdicción del municipio de Arauquita. Ya inició el proceso de negociación de los terrenos donde están ubicados. La administración departamental confirmó que las zonas donde se encuentran los excombatientes de la FARC en Filipinas no serán trasladados. Se quedarán en la vereda Filipinas en Arauquita. En un ejercicio que había hecho el gobierno nacional, 11 de las zonas de STR piensan removerlos a otros sitios. Entre ellas estaba la STR de Filipinas. El viernes pasado, como lo indica, con presencia del doctor Andrés Staper, el coronel del ejército, el coronel Traslaviña, el alcalde de Arauquita, el presidente del distrito, que conforma ocho veredas del distrito Filipinas y representación de un señor Pastor, si no estoy mal. Se hizo este ejercicio, Pastor Alape y la comunidad internacional, cabeza de la ONU, se oficializó la noticia del gobierno nacional que la STR de Filipinas definitivamente se queda. Para el representante, el gobernador en la reunión de Filipinas aseguró que se tiene cuatro puntos concretos con esta zona en Filipinas. El gobierno departamental, digamos que tiene un análisis de cuatro puntos fundamentales que el gobierno nacional hizo que tomara la decisión. Primero, es la aceptación del alcalde de Arauquita, el ingeniero Renzo Martínez, que de hecho fue contundente en la reunión de Bogotá, reclamando que esta comunidad se quedara ahí. Un segundo punto es la compatibilidad que tienen los excombatientes con la comunidad, que de hecho la comunidad, en cabeza del presidente, de las ocho juntas, pasó un comunicado también diciendo que este personal se quedara puesto que están haciendo un trabajo social supremamente importante, como fue la participación, acompañamiento al señor gobernador para hacer la gestión de la inversión de la vía de cerca de 20 mil millones de pesos y lo que tiene que ver con la ambulancia, hace no más de 20 días hicimos entrega oficial de una ambulancia que fue adjudicada también por el ministerio y diversas inversiones en lo de Sacha Inchi, que de hecho en la inversión que ha hecho el gobierno departamental y algunas inversiones del municipio de Arauquita casi ascienden a los 30 mil millones para esa zona, lo cual pues los habitantes están supremamente agradecidos por ese trabajo social. Decirle que ellos ya tienen cultivo de plátano, tienen cultivo de cítricos, cultivo tienen incluso proyectos de gallinas ponedoras, proyectos de pescados, tienen la industrialización de Sacha Inchi, de los productos que están ya sacando al mercado y pues la comunidad estaba pues muy interesada en que ellos se quedaran. El funcionario indicó que con el propietario del terreno se llegó a un acuerdo para la compra de estos predios. Otro punto importante es que el dueño del predio está en total disposición de hacerle venta a la Agencia Nacional de Tierra pues para que adquiera este predio, incluso ya se colocaron de acuerdo para hacerle una nueva visita y una nueva valoración, puesto que una valoración que hubo no tuvieron en cuenta la totalidad de las hectáreas ni la valoración real del tipo de suelo que contiene, que es un suelo supremamente rico para temas de cultivos. El IGAC era el encargado de hacer la valorización de los terrenos en la vereda filipina para los excombatientes. Solamente se habló de una nueva valoración, el IGAC se encarga directamente de hacer esta valoración real, no podemos saber, lo que sé es que consta de 150 hectáreas, que ellos tienen incluso ya algunos predios cerca en arriendo, donde tienen todos los cultivos en este momento. Decirle que el presidente Duque fue contundente en su alocución diciendo que las personas que realmente están haciendo el ejercicio, como lo está haciendo el personal del STR de Filipinas, tendría el apoyo Tadal, incluso en un aparte del Plan Nacional de Desarrollo, dejó que eso que iba jurídicamente por dos años, la ayuda del 90% de un salario mínimo, que para las personas que estén comprometidas con el proceso continuaría, eso lo dice el Plan Nacional de Desarrollo. En la vereda filipina existen aproximadamente 276 familias que se encuentran en esta zona de concentración. Se hablaron de 276 familias en este momento en Filipinas, cuando se inició el proceso pues hablábamos de 425 excombatientes, lo cual algunos de ellos han salido para otros municipios como Saravena, como Arauquita, y están conformando, conformando no, ya están conformados en diferentes agremiaciones, en cooperativas. Desde ya quedó confirmado que en la zona de los excombatientes de la FARC no se trasladará de este sector del departamento de Arauca.